Desde una fundación convocatoria para aportar alimentos que luego les hacen llegar a las personas más necesitadas. Una tarea que vienen realizando desde hace mucho tiempo, la sostienen por otra parte con este pedido. Hemos comenzado viendo la gran necesidad que hay acá en nuestra ciudad, de Comodoro Rivadavia, somos hijos de Comodoro. Y bueno, nosotros a través de la fundación posada del breve vino, Comodoro Rivadavia, bueno, encaramos este proyecto que es una gran colecta para la gente más necesitada de acá, de Comodoro. Y bueno, gracias al espacio que nos brindaron aquí desde Carrefour, en la avenida Polonia, pudimos llevar a cabo esta campaña de alimentos no perecederos para poder llegar a los más necesitados, que realmente no somos ajenos y vemos día a día la gran necesidad que hay en varias personas. Entonces, varias familias que tenemos también nosotros en la fundación, que tenemos a través de un grupo de WhatsApp. Y bueno, se dio esta oportunidad de poder usar este espacio como es Carrefour. Y bueno, viendo las disposiciones, bueno, nació esto, de poder llegar al más necesitado. Que toda la gente de Comodoro Rivadavia pueda hacer un esfuerzo y venir y donar algo para ayudar a una persona que esté necesitando en este momento. Bueno, justamente podemos ver que las donaciones son varias. Justamente el alimento es muy importante, así que cualquier colaboración es bienvenida, ¿no? Sí, sí. Ahora nos hemos centralizado más en el pedido que son los alimentos, ¿no? Si bien recibimos donaciones de ropa, calzado y otras cosas, más que todo ahora nos estamos, digamos, definiendo por el alimento, que es lo que más se necesita porque realmente hemos visto la necesidad y es la gran demanda que tenemos nosotros a través de nuestra página, donde nosotros, bueno, permanentemente recibimos mensajes que nos piden la colaboración de leche, azúcar, fideos y, bueno, elementos de consumo masivo, ¿no? Donde vamos a tener un show, donde vamos a tener una persona muy conocida como Dorense, que es Pablo Miranda y también invitamos a aquellos que quieran sumarse a presentar lo que sepan hacer, sepan bailar, cantar, lo que quieran exponer. Carrefour nos dio este espacio, así que queremos aprovecharlo y a todos los que se acerquen, traer un alimento no perecedero y Carrefour también les va a brindar una merienda.